Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. En mi nombre es Óscar Rodríguez, soy el líder para todo el tema de readiness, entrenamientos para personal interno y externo de la compañía Software One Colombia, también para México y Centroamérica. Para mí es un gusto tenerlos a ustedes aquí hoy en línea. Y vamos a dar de una vez inicio a este entrenamiento sobre el nuevo modelo de licenciamiento, que como tal ya no es nuevo, ya lleva bastante tiempo en el mercado con Microsoft y con nosotros en Colombia ya también lleva bastante tiempo. Fue un modelo de licenciamiento que viene a reemplazar todo lo que veníamos manejando sobre contratos Select Plus. Si en algún momento en la charla no me escuchan muy bien o desean hacer una pregunta, me pueden estar escribiendo y al final podemos estar resolviendo las dudas que tengan acerca del entrenamiento. Primero que todo, MPSA, que es el nuevo modelo de licenciamiento que viene a reemplazar como tal al contrato Select Plus, se llama Microsoft Product and Services Agreement. Es el nuevo modelo de licenciamiento que sacó Microsoft. Reemplaza los convenios que antes conocíamos como contratos Select, que era el contrato Select 1, Select 2, Select 3, Select 4, Select 5, llegó hasta Select 6 y después se llamó Select Plus. El MPSA reemplaza estos modelos de licenciamiento y se irá perfeccionando a futuro. Esta parte se estaba mencionando muchísimo por parte de Microsoft, donde a futuro pensaban que MPSA llegaría a reemplazar también contratos Enterprise Agreement y Enterprise Agreement Subscription. Pero realmente, por lo que hemos visto con Microsoft, no va a pasar, o por lo menos hasta muy buen tiempo no va a pasar este cambio de que el modelo MPSA también adopte características del contrato Enterprise Agreement y pues no va a pasar hasta el momento. ¿Por qué? Los que no hayan escuchado de pronto el contrato Enterprise Agreement es un modelo que como mínimo solicita, como mínimo para poder abrir un contrato Enterprise Agreement, tienes que tener mínimo 250 PCs. Pero Microsoft cambió esto hace poco y ya mínimo no son 250 PCs para abrir un Enterprise Agreement, sino ahora son 500 PCs como mínimo para abrir un modelo Enterprise Agreement. Esto nos quiere decir que Microsoft no quiere eliminar como tal el Enterprise Agreement y unirlo a MPSA. Eso nos quiere decir que seguirá vigente hasta el momento Enterprise Agreement. Lo que sí se ha escuchado es que sí reemplazaría, en su momento va a reemplazar también lo que es modelo de licenciamientos Open y va a venir incluyéndose ya sobre el modelo de licenciamiento MPSA. Hasta el momento la única migración que se ha hecho es Celeplus desaparece y lo reemplaza el contrato MPSA. ¿Por qué un MPSA y ya no un Celeplus? Es muchas de las preguntas. ¿Y qué es lo que tanto va a pasar? ¿Voy a perder mis puntajes? ¿O qué va a pasar con el contrato Celeplus que tengo actualmente abierto? El Celeplus es un modelo de licenciamiento y un tipo de contrato que existe hace muchos años. Es un modelo de licenciamiento muy bueno, entre características. Es un modelo que permite manejar un tema de prorrateo, un tema de compras con o sin software assurance. Es un modelo de licenciamiento muy, muy bueno. Que como tal no va a cambiar en características a un contrato MPSA. O sea, no quiere decir que un modelo de MPSA vaya a quitarle características a lo que traía ya un Celeplus. Al contrario, va a mejorar lo que tenía un contrato Celeplus. Siguen manejándose las mismas características, las mismas reglas en algunos casos del contrato Celeplus. Y MPSA viene adoptando eso y mejorándolo. Las mejoras fueron por limitaciones que tenía en este contrato Celeplus. El contrato Celeplus tenía limitaciones. Y las principales limitaciones que tenía el contrato Celeplus era todo el tema de SKUs y todo lo que era temas de productos en la nube. No podíamos ofrecer Azure, ni podíamos ofrecer Office 365. O los usuarios que tuvieran un contrato Celeplus no podían abrir productos en la nube, productos cloud. Entonces, esa era una limitante y muy grande limitante porque un contrato Open o un contrato Open Value o Enterprise Agreement ya podían vender productos de Office 365 y Azure. Y Celeplus no. Y un modelo como Celeplus, que es muy bueno, pues Microsoft dijo, vamos a abrir un nuevo modelo que se llama MPSA y que a la hora en adelante pueda manejar productos de Office 365. ¿Eso qué quiere decir? Como les decía, Celeplus desaparece, pero sus características siguen vivas, pasan a un MPSA mejorado, donde en este MPSA ya podemos encontrar SKUs y productos de Office 365 y Azure. Su portal, todos conocemos o los que tenemos contratos Open, Open Value, Enterprise Agreement, sabemos que existe un modelo de licenciamiento Volu License Service Center. El portal de licenciamiento de Microsoft, que es el portal de administración de activos, es un portal que en algunos casos aparecía desactualizado, era un poco engoroso manejarlo. Había un usuario que abría con un contrato y después lo abría otro usuario con otro contrato y después ya no sabían dónde estaban mis licencias. Tenía varios problemitas tal vez en algunos temas de configuración. ¿Qué pasó? Este modelo de licenciamiento de MPSA maneja un portal nuevo. Es un portal nuevo donde en este portal se va a poder administrar obviamente solo MPSAs, pero es un portal muy interactivo, es muy intuitivo. Es un portal que está actualizado al día a día, es muy fácil de manejar, donde también vamos a poder descargar software, vamos a poder ver nuestras claves de instalación, vamos a ver nuestros acuerdos. Y si somos compañías donde tenemos acuerdos globales y donde también tenemos muchas de nuestras filiales atadas como casa matriz, va a poder ver todo el licenciamiento de todas sus hijas que estén atados a su contrato como casa matriz. Es un nuevo portal muy intuitivo, como les digo, y muy estilo Windows 8 o Windows 10. Falta control más granular, pues las licencias en caso de tenerlas en varios países, este era el tema que les estaba mencionando anteriormente. Normalmente era muy difícil que casa matriz, sabía que tiene su contrato en su momento y tenía otras hijas en otros países que estaban pegadas a este contrato. Era muy difícil que él pudiera ver las licencias que tenían cada una de sus filiales. Bajo este modelo MPSA va a ser más fácil esa administración para una empresa con casa matriz, donde va a poder ver lo que cumple en cada una de sus hijas. Entonces, todas las que estén atadas a un MPSA, va a poderlas ver más fácil a través de este portal y a través de este acuerdo de licenciamiento. ¿Qué pasa con los CELAT PLAS? Se vendieron contratos CELAT PLAS hasta el 2015, o sea, hasta el año pasado, hasta junio 30 del 2015, se vendieron contratos CELAT PLAS. Después de esa fecha, clientes que quisieran comprar productos bajo el mismo modelo que traerían de CELAT PLAS, ya no lo podían hacer sobre este modelo porque si querían abrirlo bajo este contrato nuevo, o sea, querían abrir un contrato CELAT PLAS, ya no podían hacerlo. Lo que hacían es abrir un contrato llamado MPSA. El MPSA se abría, como les digo, tiene las mismas características mejoradas, entonces lo que hacían era abrir un contrato CELAT PLAS. Entonces, los vigentes pueden seguir vigentes hasta julio 1 de este año. Hasta julio 1 de este año, pueden los clientes seguir comprando bajo el contrato CELAT PLAS. Hasta julio 1 de este año, los clientes que tengan contratos CELAT PLAS van a poder seguir comprando bajo este modelo. ¿Un cliente puede pedir ya un cambio a un contrato CELAT PLAS a MPSA? Sí, y muchos clientes incluso que tenían contratos CELAT PLAS, que no vencen sino, digamos, hasta noviembre o vencen hasta febrero del otro año. Lo que nosotros les hemos recomendado es, ok, las compras nuevas que vayas a hacer, ábrelas ya sobre un modelo MPSA. Ahora, abro un modelo MPSA, haces las compras nuevas bajo ese modelo, que igual Microsoft te respeta los mismos niveles de precios que traías del CELAT PLAS al MPSA. Como bien saben, y lo vamos a ver un poquito más adelante, los contratos CELAT PLAS manejan niveles de precios. El MPSA maneja los mismos niveles de precios, que quiere decir que si tenía un nivel de precios B en aplicaciones en un contrato CELAT PLAS, al momento que yo abriera el contrato MPSA, ese mismo nivel de precios se me va a respetar en el MPSA. Y puedo hacer mis compras nuevas, o puedo hacer mis compras nuevas sobre el contrato MPSA. Y en el momento que llegue la renovación de los productos que tengo bajo el contrato CELAT PLAS, lo renuevo bajo el contrato MPSA que ya abrí y que ya tengo abierto con otras licencias nuevas que compré. O sea que un cliente puede ir abriendo un contrato MPSA sin ningún problema, con compras nuevas. Y cuando llegue su renovación de su contrato CELAT PLAS, o su aniversario como tal, lo hago sobre el contrato MPSA. Este modelo de licenciamiento MPSA es un modelo de licenciamiento que se tiene pensado para compañías que tengan más de 250 PCs dentro de su compañía. Se basa en una compra mínima medida por puntos. El contrato CELAT PLAS y ahora contrato MPSA manejan los mismos niveles de puntos que manejaba el contrato CELAT PLAS, que el mínimo eran 500 puntos. Eso lo vamos a ver más adelante y se los estaré explicando. Cada producto tiene definidos sus puntos en listas de precios. En las listas de precios que Microsoft nos comparte a nosotros como sus partner, en la lista de precios cada producto, tanto un Office, tanto un Windows, tanto un Windows Server, la escala de Windows Server, un Exchange Server, un Project Server, cada uno de esos productos tiene un puntaje. Ese puntaje se va sumando con la cantidad de productos que va a comprar y eso me da la compra mínima, que son los mínimos 500 puntos que tengo que completar. Como les digo, ahorita más adelante se los explico, viendo ya el detalle del contrato MPSA. Los pools están divididos en aplicaciones, en servidores y en sistemas operativos. Aplicaciones es todos los pools de productos que aplican para Office, todo lo que tiene que ver con Project Standard, Project Professional, Visio, Infopad, Visual Studio. Son productos que se consideran de aplicaciones. El pool de servidores son todo el paquete de productos que se consideran como Windows Server, Calde Windows Server, Exchange Server, Sky for Business, el tema de CRM, se consideran productos de servidor. Sistemas operativos, eso sí solo aplica al producto de escritorio que es Windows 10 en este momento. Antes de continuar, quisiera validar si me están escuchando bien, si hemos tenido problemas con el audio o todo va perfecto. Muy bien, voy a continuar. En este modelo de licenciamiento, las licencias son perpetuas. Todo lo que yo compre bajo un contrato MPSA, todas las licencias son licencias perpetuas. Son del derecho de uso perpetuo del cliente. O sea, lo van a poder utilizar el tiempo que ustedes lo quieran. Al estilo de un Open Normal, un Open Business, es igual. Es licenciamiento, es perpetuo. A excepción, como todos lo sabemos, así sea un modelo perpetuo, todo lo que sean productos de servicios online, como Office 365 y Azure, son modelos de licenciamiento de suscripción. Esos productos sí siguen siendo una suscripción y no son productos perpetuos. A pesar de que están bajo un modelo o que se compran bajo un modelo perpetuo. Pero el resto de licencias, como un Office Standard, un Project Standard, Project Server, esos productos que se compren bajo un MPSA, son licencias perpetuas para el derecho de uso. El Office 365 y Azure es una suscripción. Este modelo MPSA adopta lo mismo que ven adoptando el contrato, ven adoptando el contrato CELO+, que es que la licencia es una licencia, puedo comprarlas con Software Assurance o sin Software Assurance. Este modelo le permite al cliente decidir qué licencias compra con Software Assurance o qué licencias compra sin Software Assurance. Dos cosas que hay que tener claras es que siempre que yo compro la licencia sin Software Assurance, se paga todo de una vez. No hay forma de anualizar los pagos. Todo lo que yo compro bajo un MPSA y eso mismo pasaba bajo un contrato CELO+, es que si yo compro la licencia sin Software Assurance, tengo que hacer el pago inmediato. Lo que yo compre con Software Assurance, o sea, licencia más Software Assurance, voy a poder anualizarlo en sus tres anualidades que tiene este modelo de licenciamiento. Es un contrato que dura tres años para sus aniversarios y le va a permitir que compre esas licencias y las pueda anualizar. Pasados los tres años de tener las licencias con Software Assurance, el cliente tiene la opción de hacer la renovación de Software Assurance solamente. Entonces, tener claro que lo que compres sin Software Assurance, lo pagas de una vez, lo que compres con Software Assurance, lo puedo anualizar. Como les decía, este modelo de licenciamiento de MPSA maneja lo mismo que un contrato CELO+, no cambian en sus niveles de precios. Tiene nivel A, nivel B, nivel C y nivel D. 500 puntos es el mínimo para abrir un contrato MPSA en productos on-premise. Si hablamos de productos Office 365, el mínimo para abrir un contrato de Office 365 en un MPSA son 250 sillas. Puede ser plan E1, plan E3, E4 o ya E5. En el caso de productos on-premise, tengo que completar un mínimo de 500 puntos para el pool que voy a abrir. Ahorita les explico esa parte de los pools. Entonces, si quiero llegar a un nivel B, tengo que completar como mínimo 4.000 puntos. Lo mismo para llegar a un nivel C y lo mismo para llegar a un nivel D. Aproximadamente hay un nivel de descuento de un 7% entre cada uno de los niveles. ¿Qué quiere decir? Que entre un nivel A y un nivel B, el valor de descuento es aproximado de un 7%. Entonces, es muy bueno empezar a sumar niveles, que esto me va a permitir tener mejores descuentos. Los niveles de precios y puntos se definen para cada grupo. Y ahorita los grupos los voy a mostrar de la siguiente forma. Aquí ya tenemos una pregunta. Mauricio me pregunta, ¿puedo comprar sillas de Office 365 por fuera del MPSA? Si tú tienes, por ejemplo, un MPSA con productos on-premise y quieres abrir un contrato open con Office 365, lo puedes hacer. O sea, no hay problema. Incluso, si tienes un Enterprise Agreement con productos de Office 365 estandarizando, puedes abrirlo por ese lado sin ningún problema. Y tener un contrato MPSA al mismo tiempo. No estás atado a tener que comprarlo todo bajo el contrato MPSA. Algo que sí me gustaría de pronto mencionar, y ya que Mauricio lo toca aquí en esta parte. Miren que el contrato de MPSA, al igual que el CELEPLAS, siempre fue un modelo de licenciamiento. Y sigue siendo un modelo de licenciamiento muy atractivo para la parte de servidores. Aquí se los voy a mostrar. Miren que entre cada nivel hay 500 puntos, es el mínimo, para poderlo abrir. Pero 500 puntos que tengo que completar si quiero abrir el pool de sistemas. 500 puntos si quiero abrir el pool de aplicaciones. Y 500 puntos si quiero abrir el pool de servidores. Uno no me suma el otro. Me explico. No quiere decir que yo cumpla 50 puntos en sistemas, en productos de sistemas, o sea Windows 10. 100 en productos de, 200 que pena, 200 en productos de aplicaciones, como Office. Y 250 con productos de servidores. Ahí estarían 500 puntos. No. Tengo que completar 500 en este, 500 en este y 500 en este. Estos no se suman. Los puntos que haga son independientes. Uno es por servidores, uno por aplicaciones y uno por sistemas. Entonces, el mínimo son 500 puntos y si quiero abrir productos de servidores o el pool de servidores, tengo que hacer compra de productos de servidores que me sumen 500 puntos para abrir el contrato. Como les digo, son mínimo 500 puntos. No se suman entre pools. Cada producto, como les mencionaba anteriormente, tienen puntos o un puntaje. Eso está definido por la lista de precios que envía Microsoft. Por ejemplo, en el tema de sistemas, ya no está Windows 8, está Windows 10. En el caso de Windows 10, estaríamos hablando de un profesional que nos daría dos puntos sin Software Assurance. Con Software Assurance serían cuatro puntos. Bien. En el caso de comprarlos sin Software Assurance, tendría que comprar 250 licencias de Windows 10 para sumar 500 puntos y así abrir el pool de sistemas. Lo mismo pasaría con el de Office. El producto de Office, hablan de aplicaciones. Por ejemplo, en el caso del Office Professional Plus, ahorita 2016, que serían dos puntos sin Software Assurance, tendría que comprar 250 licencias de Office para abrir el pool de aplicaciones. Pero en el caso de aplicaciones, como hay más productos, también los puedo combinar. Puedo tener, por ejemplo, Office Professional Plus, comprar otras licencias con Office Standard, puedo comprar unos Visual Studio y puedo comprar, por ejemplo, unos Project Standard. Y la sumatoria de todos esos productos me tendría que dar 500 puntos para poder abrir el pool de aplicaciones. ¿A dónde yo iba con la parte de servidores? Miren que los productos de servidor, en el caso de Windows Server, me da 15 puntos. Pero si lo compro con Software Assurance, me da unos 35 a 45 puntos. Eso depende cómo lo coloque Microsoft en la lista de precios. En el caso de comprar con CAL, las CAL nos dan un punto. Con Software Assurance son dos puntos. Pero en los productos de servidor es donde yo más puedo comprar licencias y donde más rápido puedo llegar a sumar niveles de precios. ¿Por qué? Porque puedo comprar todo bajo un Enterprise Agreement. Bajo el Enterprise Agreement yo estandarizo con Office, con Windows 10 en este caso y con las Core Cal. Pero si necesito comprar un servidor de Windows Server, un servidor de Exchange Server y necesito comprar otros productos como, no sé, un System Center o necesito comprar servidores y los quiero meter como un Project Server también, lo quiero meter bajo un contrato de Enterprise Agreement, es mejor meterlo bajo un MPSA porque me va a ayudar a sumar puntajes más rápido. Este contrato, Celeplus, ahora MPSA, es muy atractivo para los clientes que quieren meter productos de servidor porque con los productos de servidor suman más rápido un puntaje y suben a un nivel B donde ya tendrían ya un 7% o en el caso de un nivel C que tendrían ya un 14% en comparación a un nivel A porque entre cada uno hay aproximadamente un 7% de descuento. Entonces, esto es lo que Microsoft me ofrece bajo un contrato de MPSA y lo venía haciendo bajo el contrato Celeplus. Tengo que completar 500 puntos si quiero abrir con Office en la parte de aplicaciones, si quiero abrirlo con Windows, tengo que completar en sistemas. No suman entre ellos. 50K, 250K y 200K son 500 puntos. No, no suma. Tengo que completar 500, 500 y 500. Ha pasado con clientes que dicen, ok, Microsoft, yo no tengo, no alcanzo a cumplir los 500 puntos. Llego a los 400 puntos. Pero estoy seguro que durante el año, durante el primer año, voy a hacer otras compras que con esas compras llego a los 500 puntos. Me dejas abrir el contrato, Microsoft le dice, ok, te dejo abrir el contrato, pero tienes el primer año antes de que llegue la segunda anualidad, o sea, durante el primer año, tienes que hacerme una compra que me complete esos 500 puntos que te da, esos 100 puntos que te hacen falta para completar los 500. El cliente llegó a su segunda anualidad, cumplió sus 500 puntos, puede seguir con el contrato sin ningún problema. ¿Qué pasaría si el cliente dice, tengo 400 puntos, dame un año, que es lo que te da Microsoft, y puedo completarte los 100 puntos que me hacen falta? Microsoft dice, ok, dale, abre el contrato, pero llega el momento de la segunda anualidad y el cliente no alcanzó a los 500 puntos, llegó a los 450. Microsoft, ¿qué hace? Le cierra, digamos, si lo abrió con el pool de sistemas, le cierra el pool de sistemas y le dice, señor, bajo este pool de sistemas no puedes comprar más, sigue pagando lo que agregaste bajo el contrato, tus anualidades sin ningún problema, síguelas pagando, pero si quieres volver a hacer una compra de un producto de sistemas, en este caso de Windows, bajo este pool, para volverlo a desbloquear, porque se bloquea realmente, para volverlo a desbloquear tienes que hacerme una compra mínima de 500 puntos otra vez. Claro, si no cumples con los 500 puntos durante el primer año que te comprometiste a hacerlo, Microsoft te deja seguir pagando lo que agregaste, pero para volver a hacer una compra del mismo producto o del mismo producto que hace parte de ese pool, tienes que hacer una compra mínima otra vez de 500 puntos, aparte de los puntajes que habías completado cuando abriste el contrato. Este es el contrato de MPSA. Este contrato de MPSA tiene una ventaja. Y mira que esta es la parte que yo estaba mencionando ahorita, el contrato de CELO Plus era muy popular para grupos de productos de servidor o empresas grandes que compraban muchos productos de servidor y el MPSA sigue siendo igual. O sea, si tú tienes muchos productos de servidor que vas a meter, lo mejor es meterlo bajo un contrato de MPSA, porque te ayuda a sumar puntajes y esos puntajes te ayudan a cambiar de niveles. Algo también muy importante, y es que este contrato de MPSA, al igual que el CELO Plus o lo que maneja Enterprise Agreement actualmente, son contratos globales. Y estos contratos globales me permiten que yo pueda meter mis filiales en otros países. Si tengo sucursal en Argentina, sucursal en México, sucursal en Estados Unidos, y les quiero decir, ok, vamos a hacer compras centralizadas. Centralizadas, ¿qué quiere decir? Que yo aquí, en Colombia, tengo la casa matriz, yo abro mi contrato MPSA, y en Argentina necesitan licencias, listo, yo las compro acá, y les digo país de uso, Argentina. ¿Qué es México necesita licencias? Ok, yo las compro acá, digo país de uso, México. En Estados Unidos también necesitan licencias, yo las compro acá, y digo país de uso, Estados Unidos, y Colombia necesita licencias, las compro acá, y de una vez las empiezo a usar acá. Pero miren que en las compras que hago entre todas ellas, también me puede ayudar a sumar niveles, o sea, puntajes de pool, y así subir de nivel más rápido. Entonces, si tienen hijas en otros países, lo pueden hacer. Pero ustedes dirán, ok, pero no, mira que cada empresa, están en cada uno de sus países, pero quieren hacer sus propias compras, no quieren tener nada que ver con Colombia, o sea, que Colombia, sea que las compre y me diga país de uso, no, no, cada una quiere facturar sus propias licencias, perfecto, este modelo también se los permite, eso se llama compras descentralizadas. Entonces, Colombia abre el contrato como casa matriz, el MPSA, y le dice a Argentina, ok, pégate a mi contrato, abre un MPSA ya, pegado a mi contrato, y con eso, tú haces tus compras normales, y me estás ayudando a sumar niveles. Señores México, abran su contrato, péguense a mi contrato casa matriz, y también me ayudan a sumar, y ustedes hacen sus compras, sin que yo, Colombia, tenga nada que ver. Lo mismo haría Estados Unidos, y cada uno compra independiente, pero pegados al mismo contrato, y esto les permite sumar niveles. Hemos tenido clientes, que no necesariamente tienen que tener subsidiarias en otros países, tienen varias filiales dentro del mismo país, pero son empresas del mismo grupo, con diferentes nombres, pero hacen parte del mismo grupo, donde la principal compañía, que es dueña más del 51%, del resto de las otras empresas, abre el contrato, y cada una compra también descentralizado, cada una hace sus compras, abriendo un MPSA pegado al contrato principal, de la empresa principal, y sin necesidad de tener el mismo negocio, nombre, simplemente siendo dueña, más de un 51%, sus hijas, van a poder comprar, así tengan otra razón social, bajo el mismo contrato, y eso también les va a ayudar, a sumar niveles de precios, y les va a ayudar a mejorar, que si no quiero abrirlo, tengo Office 365, lo quiero abrir bajo un Enterprise Agreement, porque es mejor, claro, dale, lo puedes abrir, pero vas a comprar otros productos, mira a ver si los podemos abrir, sobre un MPSA, que puede sumar puntajes más rápido, que tal vez con un Enterprise Agreement, ya que un Enterprise Agreement, para poder sumar de niveles, o cambiar de nivel, es la cantidad de PCs, en este caso, es la cantidad de puntos, en un MPSA, listas de precios, pues las listas de precios, son sugeridas, según Microsoft, lo que Microsoft nos sugiere, ellos nos envían su lista de precios, como les decía, aplicable a un grupo empresarial, para alcanzar niveles, sí, lo que les contaba anteriormente, puedo pegar a todo mi grupo, todas mis subsidiarias, compren ustedes allá, hagan compras descentralizadas, pero todas péguense, que eso nos ayuda a sumar, y nos sirve para todos, posibilidades de pagos, anualizar los pagos, sí, recuerden que todo lo que yo compre, con Software Assurance, lo voy a poder anualizar, lo que compre sin Software Assurance, no, eso sí me toca pagarlo de una vez, eso es pago inmediato, este modelo de licenciamiento, lo vendemos, los ELCPs, anteriormente llamados LAR, hoy nos llamamos, Licensing Solutions Partners, que somos los partners, que tenemos esas competencias, para poder vender este tipo de modelo, de licenciamiento, como lo es un MPSA, no sé, antes de seguir continuando, quisiera saber, si me están escuchando, cómo vamos, si tienen alguna otra duda, si de pronto estoy hablando muy rápido, o si vamos bien, de pronto si me pueden escribir por ahí, les agradecería, perfecto, entonces para continuar, en este caso para el nivel, pues ya como les había mencionado, el modelo de licenciamiento, es un modelo que los 500 puntos, es el mínimo, como les digo, para poder abrir el mínimo es 500, no quiere decir que si no cumplo los 500, y lo mencioné anteriormente, no puedo abrirlo, lo puedes abrir, pero tienes el primer año, para completar esos 500 puntos, que te hagan falta, la única excepción, para poder abrir con mínimo de 500 puntos, es como les decía, Office 365, un plan E1, un plan E3, E5, voy a poder abrir un modelo de licenciamiento, MPSA, con 250 sillas, se pasa al siguiente nivel, a partir de la compra permitida, esto, esto más o menos para qué es, si yo llego, a tener, en el caso de los niveles de puntos, aquí me devuelvo, si yo llego, a los 3.900 puntos, sigo siendo nivel A, pero, resulta, que va a llegar la otra empresa, otra de mis empresas, se va a pegar, a mi grupo, y con la compra que ellos van a hacer, van a completar 500 puntos, eso quiere decir, que automáticamente, la compra que haga esa empresa, ya no sería nivel A, sino sería nivel B, porque la suma de los puntajes, que ellos hagan, ya no, ellos me van a ayudar a sumar nivel B, vuelvo y me explico, si yo actualmente, tengo 3.900 puntos, por las compras que he hecho, pero llega otra de mis hijas, que va también a pegarse a mi contrato, y la compra que ellos van a hacer, suman 500 puntos, estaríamos hablando, de 4.400 puntos, quiere decir, que la compra que vaya a hacer esa compañía, que se va a pegar, ya sería sobre nivel B, lo que yo venía pagando en mi anualidad, lo sigo pagando sobre nivel A, porque en su momento, yo era nivel A, pero la compra nueva, que va a hacer esa empresa, porque como se va a pegar, va a ser sobre nivel B, porque su puntaje, ya suma 4.400, y de aquí en adelante, el resto de las hijas, que estaban pegadas, incluyendo casa matriz, van a comprar sobre nivel B, todo lo nuevo, entonces, si tenían 3.900 puntos, todo lo estaban comprando sobre A, llegó otra de sus hijas, le ayudó a sumar 4.400 puntos, con la compra nueva que va a hacer, ellos compran sobre nivel B, y de ahí en adelante, todo lo que compren las compañías, va a ser sobre nivel B, pero lo que ya tenían anteriormente, eso sí lo siguen pagando, sobre nivel A, hasta que llegue su momento, de la renovación, y esa renovación, ya la harían sobre nivel B, eso es lo que se explica esta parte, de lo permitido, este modelo de licenciamiento, MPSA, al igual que lo manejaba, el CELO, es muy bueno en el tema, del prorrateo, algo que siempre, es un dolor de cabeza, y ha pasado con algunos clientes, que han tenido un open value, abren otro open value, abren otro open value, porque necesitan las licencias ya, y no quieren perder, en software assurance, entonces, abren otro contrato, abren otro contrato, y se llenan hasta casi, de 10 anualidades, 10 anualidades, ¿por qué? porque tienen diferentes contratos, y todos con software assurance, este modelo MPSA, nos permite hacer un tema, de prorrateo, el prorrateo que es, y aquí lo voy a explicar, con esta gráfica, enero, 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 van a ser sus anualidades, o sus fechas de aniversario, van a ser en enero, el cliente en enero, abrió un contrato, con mil licencias, de office professional class, listo, entonces, agregas las licencias, puedes anualizar los pagos, enero, 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 aquí, en el tercer año, renuevas software assurance, después, de esas mil licencias, que metiste, me pagas licencia, más 36 meses, de software assurance, pero resulta, que el cliente al mes, dijo, Oscar, necesito, tres licencias más, de office standard, perfecto, mételas acá, pero mira, que ya no me vas a pagar, 36 meses, si no me vas a pagar, 35 meses, o sea, el valor de la licencia, más 35 meses, de software assurance, o sea, que aquí me pagas 11 meses, 12 meses, y 12 meses, aquí jugamos con el peor rateo, ¿para qué? Para que sus anualidades, queden en la misma fecha, enero, 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 no que quede en enero, y después en febrero, sino todo quede en enero, ya casi terminando, el mes 25, el cliente dice, necesito otras tres licencias, perfecto, mételas acá, me pagas, un mes, y aquí después me pagas, 12 meses, y 12 meses, pero mira que no te estamos cobrando, los 36 meses, te estamos cobrando, 25, espero que vamos, vamos bien ahí, si tienen alguna duda de esta parte, me pueden escribir, entonces, si meto, en este momento, tres licencias, aquí en este momento del contrato, pago solo un mes, me dicen, ok, te cobramos solo un mes, licencia, más 25 meses, o sea, un mes, y después 12 meses, y 12 meses, pero miren que, todo está en enero, 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 ninguno se está corriendo, mínimo puedo por ratear, 25 meses, ¿por qué? porque cuando llegue al mes 24, ya estoy pasando, es al otro año, al segundo año, entonces aquí no hay que prorratear, o sea, no tengo de dónde prorratear, entonces lo que se hace, es que el contrato, voy a meter otras tres licencias, entonces las meto acá, pero esas tres licencias, si voy a pagar los 36 meses, lo que hace es que se me corre, un año, un año, y se me corre un año más, ¿para qué? para que todo quede en enero, 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 por eso se dice, que un contrato, CELEPLUS, ahora llamado MPSA, es un contrato, que no tiene fecha de finalización, sino fechas de aniversario, ¿por qué? porque este es el aniversario, de estas licencias, una, dos y tres, de estas tres compras que he hecho, el aniversario, es acá, porque aquí ya renuevo, South for Assurance, aquí todavía me queda, en estas licencias que metí aquí, todavía me queda un año más, de licencia, más South for Assurance, entonces, ¿qué es lo que hago? que de su aniversario, va a ser aquí, de estas dos compras que hice, pero si se dan cuenta, llegará un momento, donde todo va a ser, renovación, de South for Assurance, si aquí las voy a meter, también voy a poder proratear, y así sucesivamente, entonces, este contrato, les permite, que las compras que hagan, las vayan metiendo, sin ningún problema, y sin estar diciendo, ok, esto quedó para enero, ah, esto quedó para febrero, ah, esto quedó para marzo, no, vayan metiéndolas, que igual el contrato, les permite, que todo quede, con su fecha, de anualidad, es un modelo de licenciamiento, muy bueno en esta parte, el tema del prorateo, y es algo que, no se quitó, sigue teniendo lo mismo, que un contrato, Select Plus, es algo muy bueno, algo que tiene, también el contrato, el contrato, MPSA, es que, yo puedo hacerlo, por órdenes de compra, que quiere decir, que el área de sistemas, puede hacer sus propias compras, el área legal, si quiere hacer sus propias compras, las puede hacer, o sea, ponen sus propias órdenes de compra, o sea, se pueden poner órdenes de compra, dentro de cada compañía, cada una puede abrir su contrato, y, o sea, me explico, Oscar Corporation, abre su contrato, MPSA, y el área de finanzas, abre su orden de compra, el área legal, abre su orden de compra, y cada una hace sus compras independiente, en algunas empresas, se maneja así, no en todas, normalmente, el que maneja las compras, es el área de TI, y es el que las tiene que administrar, por temas de administración de activos de software, o sea, saber que lo que estoy comprando, es lo que se está usando, porque si no, cada una empieza a comprar, y a comprar, y a comprar, y resulta que, en otra área liberaron una licencia, que probablemente, se la pudo haber dado, a otra área, entonces, hay algunos, en algunos países, y empresas muy, muy grandes, donde cada una tiene su potestad, y cada una hace sus compras independientes, por áreas, este modelo de licenciamiento de MPSA, abre esto nuevo, que no lo traen los otros modelos de licenciamiento, o sea, que cada una puede tener su orden de compra, y ponerlas, sin ningún problema, como les decía, está el nuevo modelo de licenciamiento, el nuevo portal, que es el Microsoft Bollower License Center, es el nuevo modelo de licenciamiento, el nuevo portal, que pena, el nuevo portal, de administración de activos, de software, es más o menos así, así como lo estamos viendo acá, es muy intuitivo, como les decía, son botoncitos, donde nos está mostrando las claves, el producto, está más actualizada la información, puedo ver mis contratos, puedo ver mis órdenes, como les decía, si yo estoy en casa matriz, y casa matriz quiere ver, que está comprando cada una de sus hijas, puede bajar por órdenes, y sacar un reporte, donde me diga, ok, mi hija está comprando esto, mi otra hija está comprando esto, perfecto, pero sus hijas, no van a poder ver, lo que compran el resto, ellas solo van a poder ver, lo que ellas compran, pero casa matriz, si va a poder ver todo, va a tener un único administrador, y esto le va a permitir, que el administrador, sea el mismo, no que si se fue el administrador, ya perdimos ese administrador, y se perdieron, las licencias que estaban ahí, toca hacer una escalación, con Microsoft, para que vuelvan, y se las pasen al administrador nuevo, y es que este contrato, quedó en este lado, esa administración, va a ser más fácil, bajo este nuevo portal, que es el portal, para MPSA, me pregunta Mauricio, el usuario que tengo registrado, en el actual portal, migra a la nueva plataforma, si, la URL es distinta, el portal es de una dirección, de ingreso distinto, pero el usuario se migra, en el momento que se abra el contrato, se llega al acuerdo, de cuál va a ser el usuario, y se hace la migración, incluso, los datos, de los contratos, que ya se tenían, en Zelo Plus, Microsoft, espera que ya cuando, a finales de este año, se empiece a hacer toda esa migración, de lo que estaba, en el portal anterior, al nuevo portal, pero el usuario, si se registra, se puede registrar el mismo, y se puede abrir con el mismo, para que lo tengas, ahí metido, sin ningún problema, bueno, ese es el portal, y eso es lo que les quería mostrar, acerca del contrato, MPSA, el nuevo contrato, como tal, y si se dieron cuenta, el contrato, Zelo Plus, desaparece su nombre, como tal, desaparece, desaparece el nombre, Zelo Plus, y se le dio un nuevo nombre, que se llama MPSA, con ventajas, sí, con muchas ventajas, en comparación, a lo que tenía un Zelo Plus, y una de las principales, que ya podemos comprar productos, de Office 365, no me lo preguntaron, pero yo igual, se los menciono, lo que es Office 365, no tiene puntajes, hasta el momento, no le ha dado puntajes, a Office 365, eso que quiere decir, que no me suma puntajes, no está, dentro de listas de precios, para ayudarme a sumar puntajes, en servidores, o en aplicaciones, o en sistemas, no suman puntajes, hasta el momento, no lo ha colocado, Microsoft, esto es lo nuevo, esto es lo que ya tiene, Microsoft, esto es lo que ya se viene manejando, esto es lo que ya hemos venido manejando, con nuestros clientes, si ustedes tienen contratos, Zelo Plus, acérquense con nuestros, gerentes de cuenta, y de una vez, miramos, cómo podemos hacer la vibración, sobre el nuevo contrato, y empezar a hacer las compras, sobre el nuevo contrato MPSA, si no lo tienen, y les pareció muy interesante, y quieren ver, cómo poder pegar las filiales, en sus otros países, o en su mismo país, donde tienen otras, empresas, hijas, con diferentes nombres, razones sociales, pero que quieren que todas, compren bajo un mismo contrato, sea más fácil su administración, y así puedan sumar puntaje, acérquense con nosotros, y estamos con gusto, para ayudarles, abrola aquí, para si tienen preguntas, si no, pues, para de una vez, finalizar, pero de todas maneras, muchas gracias, por su asistencia, y por estar con nosotros, el día de hoy, entonces, si tienen algún comentario, alguna cosa, por favor, la podemos escribir, gracias, bueno, espero que haya quedado muy claro, muchísimas gracias, una vez más, por su asistencia, por estar aquí, el día de hoy, con nosotros, estamos para ayudarles, dudas, inquietudes, pueden colocar los comentarios, al finalizar, de la charla, y si no, contactarse también, con su gerente de cuenta, y espero, pues, volverlos a tener, una vez más, ya sea con algún tema, como este, o con algún otro tema, muchísimas gracias, que tengan buen día.